Música Nos encontramos en el paradero de los carros que salen a Karas, Karwa, Shugay que se encuentra en quirómez de Karas a una cuadra de la avenida Fuscarral Este es el paradero donde nos van a llevar hasta Marcará, donde se encuentran los valles del mano de Chacos El pasaje está a 4 soles hasta Marcará, pero hasta Karwa se quiere decir a 5 soles Música 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 Acá se encuentra el Hotel Guastaram Música Música Al fondo, como podemos apreciar, se ve el nevado Guajajara. Al fondo, como podemos apreciar, se ve el nevado Guajajara. Al fondo, como podemos apreciar. 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 ¡Gracias! 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 Espero que estén disfrutando de este hermoso paisaje que tiene la ciudad de Huaraz donde ustedes también pueden visitar los diferentes lugares que hay aquí como tenemos lo que... ahorita estamos viendo lo que son el Mar Carabaños del Mar del Chancor también tenemos lo que son el Cañón del Pato también podemos visitar lo que es Camposanto que se encuentra en Yungay ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Señor! ¡Gracias! 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 Nos encontramos en un mirador que está en la carretera que va hasta Callejón, lo que es Carguaz Esta bicicleta se llama María Auxiliadora donde podemos apreciar al fondo se encuentra llevado por la naranja Esta imagen hecha piedra Istracumes ¡Tuna! ¡Hola! 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 Esto es el paradero de Marcará y acá se va a hacer un desvío para ir a los baños termales de Chacos. Pues para el desvío. No hay paso para ir al baño, ahora tenemos que dar una vuelta más abajo para poder... ...a esos dos lados. ¡Hola! ¡Hola, chai! La plaza de Marcará Eso es la plaza de Marcará Y aquí está la municipalidad distrital de Marcará Y esas pinturas nuevas Los callados, qué hermosos Nos encontramos en la plaza de Marcará Lo que acá me han impresionado son los tallados que tiene esta figura Y son de madera Mira qué hermosito Esto es un indio Son representaciones de la zona Por ejemplo el burrito con el tío que está ahí Jesús María y su hijito Aquí es un ángel Vamos a ver 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 Nos encontramos en la plaza de Marcará, lo que me impresionó son las estatuas que se encuentran acá, como podemos observar, lo que dice usted. Acá vemos un hombre trabajando o tallando una piedra. Un ancianito de la zona, con su carnero y su llave. Esta es una abuelita agarrada, está hilando, mira, bonito. Estamos rumbo a Chancos, esta es la carretera que nos va a llevar a donde se encuentran los baños normales. ¡Gracias! 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 Estamos llegando a Chantas, vamos a ver si hay atención Al parecer no hay atención porque como vamos a observar no se ve ninguna atención ¿Como podemos observar? Al parecer no están atentiendo Buenas tardes ¿Hay atención en Chancos? ¿No hay? No hay atención ¿Para comer algo? Nada tampoco Hasta que pase la pandemia Ya maestro, gracias Gracias ¿Eso es muy bueno? Ajá Como podemos ver el señor nos acaba de decir que no hay atención Estas casitas que vemos en las divisiones La gente vendía acá, cada una en supuesta diversidad de comidas ¿Qué nos queda? Mucha pena A volver a las... Vamos un poco más arriba Vamos a ver Vamos a ver ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si ¿Está bien? ¿Está bien? Tu más puedes subir Esa punta se ve desde el barato, ¿no? Sí Al puente Chaco ha estado cerrado, hemos decidido seguir la carretera y encontramos un pueblo al pie del nevado Es muy bonito el lugar, ¿ahí? Sí, pero no sabía que había Igual, ¿eh? Pensé que todo terminaba en marcha Y se ve que es un grande lugar, ¿ah? ¿Qué? Venga Ya Es como te fijas, ¿no? Ya, no hay nada Sí ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video